Gabo Gol Hola a todos amigos y amigas de Gabo Gol, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Continúa la fecha 17 del torneo nacional y aquí te presento los resúmenes de sus partidos del día domingo. En Potosí, Bilsterman venció por la mínima a Nacional Potosí y sigue subiendo en la tabla. En un partido con muchas ocasiones claras pero lastimosamente sin efectividad para el equipo Rancho Guitara y para el aviador, se fueron al descansó sin goles. Y en el segundo tiempo, al minuto 71 del encuentro, un remate de Serginho desviado en un defensor terminaría dentro de la red del portero Jimmy Roca y éste le daría la victoria a Bilsterman en la Villa Imperial. De esta forma, Bilsterman obtiene las tres unidades en Potosí y se mete en puestos de copa. El aviador busca su premio internacional. En Tarija, Royal goleo a Real Tomayapo y se afianza en los puestos de copa. Nada más iniciar al minuto 6 de cabeza, aparecería Gabriel Valverde, el defensor nacional, para marcar el primero para el conjunto de Miguel Ángel Portugal. Al 21, nuevamente de cabeza, Rubilio Castillo aparecería para ampliar la ventaja del conjunto cruceño. Tras el descanso, el joven David Rivera, al 48, marcaría nuevamente por la vía del cabezazo, el tercero y ya el de la goleada para el conjunto de Royal Party. Pero al 55, Juan Pablo Alemán le daría el descuento al conjunto de Tarija. Finalmente, al 86, Jefferson Tavares en el área chica marcaría el 4 a 1 y los tres puntos se van a Santa Cruz. Royal golea y se afianza en los puestos de Libertadores. Y en La Paz, Bolívar destrozó a Guavira y sigue subiendo en la tabla. En un partido donde solo jugó el Celeste, se abrió el marcador a los 23 minutos con un gran remate a larga distancia de Leonel Justiniano. Al 38 se repetiría la fórmula, pero esta vez sería John García quien marcara el segundo. De esta forma nos iríamos al descanso. Y al minuto 50 aparecería Diego Bejarano tras una gran conexión con Montenegro para marcar de derecha el tercero. Al 59, Jürgens Montenegro haría su debut goleador en la academia 4 a 0 ante Guavira. Al 64, Erwin Saavedra con un sombrerito incluido marcaría el quinto por encima de Zahid Mustafa. Y al 73 aparecería Víctor Ábrego que entró desde la banca de alternos para agarrar un rebote en el área chica y marcar el sexto y definitivo. Bolívar golea y busca llegar a los puestos de Libertadores. ¿Ustedes qué opinan, cracks? ¿Creen que estos tres resultados fueron justos en la continuación de la fecha 17? ¿O creen que algún equipo mereció más en estos tres partidos? Los leo en los comentarios. Eso fue todo, espero que les haya gustado. No olviden darle un gran like, suscribirse a Gabogol y a GabogolTV. E igualmente activar las campanitas de notificaciones de ambos canales para que así YouTube les notifique de mi próximo video y de mi próxima transmisión. Igualmente no olviden seguirme en mis redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, cuyos links estarán aquí abajo en la descripción. Nosotros nos vemos en un nuevo video aquí en Gabogol. ¡Gabogol! ¡Gabogol!